Hola, hola, ¿qué tal a todos chicas y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, imposible, como es el Club de la Mente, entonces ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Seguramente muchísimas cosas más. Por ahí dice más saludos para ti chicos. Por ahí está Christian, tremendo, dice Karina, ¿cómo hacer para leer un libro en un día? Ahorita te digo. Chicos, estamos transmitiendo una hora antes de lo que les había prometido porque pues tengo una actividad importante, pero ustedes saben que todos los días que pueda voy a hacer las transmisiones a las 8 de la noche. Estamos haciendo algo increíble, además de que te hago negocios por internet, además de que hay que respirar y vivir, además de estar leyendo un libro por día y haciendo una transmisión por día, leyendo, haciendo un programa semanal, dentro de mil cosas más, recibiendo clientes, llamando clientes, aceptando nuevas personas para entrenarles, hacer negocios, haciendo conferencias, 10 mil actividades. Aún así hacemos el Club de la Mente. ¿Por qué? Eso es lo más importante para mí, transmitirte los conocimientos, transmitirte la ciencia de la vida, cómo alcanzar el éxito. Es por eso que te pido que me apoyes compartiendo. Gracias Nels, porque tú siempre compartes de inmediato. Saludos Wilson, listos para aprender. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo hacer para leer un libro al día? Te respondo rápidamente Karina. Yo tengo muchas técnicas de lectura rápida. De hecho, aquí tengo uno de los cursos que estoy tomando ahora mismo para poder leer, ¿qué? 3 mil, 4 mil, 5 mil palabras en un minuto. Y más que las palabras en un minuto, es la capacidad de comprensión, retención y entendimiento que puedas llegar a tener sobre la información que recibes. Esa es la manera de leer un libro por día. Y como ustedes saben, mi objetivo no es solo decir, wow, mire, leo un libro por día y todo lo que sabe, sino es principalmente inspirarte a ti. Y es principalmente demostrarte que es posible alcanzar todos tus sueños, que es posible tener los conocimientos para tener la certeza en la vida. Que realmente no se trata solamente del hecho de... no se trata solamente de este pequeño hecho de querer, para alcanzar el éxito, encontrar una técnica, un método secreto o algo mágico, sino que la ciencia te puede llevar a los resultados fascinantes. Hola, dice desde Puebla. Saludos, Franci. Un abrazo para todos ustedes, chicos y chicas. Empiecen a comentar, empiecen a dejar, compartir, para que podamos siempre romper récords. Hoy vamos a hablar del tema de cómo... si alguien me salté, ya saben que siempre tengo muchos comentarios, así que vuélveme a responder con tu pregunta. Hoy vamos a hablar de cómo tener una memoria fotográfica. Así que el primer hashtag de la noche es precisamente ese, memoria fotográfica, si tú quieres aprender este tema. Déjame tu hashtag, memoria fotográfica, si quieres aprender este tema. Muchos saben que yo, además de tomar cursos de lectura veloz, también he tomado cursos de memoria y sigo tomándolo todo el tiempo. Claro, le digo y soy temprano. Nada más es por hoy. Después vas a regresar otra vez a las 8 de la noche. Hora México. Lisette, hola, aquí viéndote en las vacaciones. Nunca hay vacaciones, chicos y chicas. Solo hay reuniones de trabajo, solo hay tiempo para hacer las cosas. Pero bueno, un saludo para ti, Lisette. Un abrazo, que estés muy bien. Ayúdame compartiendo. Bueno, vamos a enseñar cómo tener una memoria fotográfica. Antes que nada, es importantísimo saber por qué debemos tener una memoria fotográfica. ¿Qué dice por aquí Jorge? Neuroaprendizaje. Pues es algo muchísimo más simple que todo ese tipo de palabras complejas. ¿Qué dice? Ruth, saludos. Jenny, saludos. Gracias por estar aquí conectadas. Un abrazo para ustedes. ¿Por qué les gustaría tener una memoria fotográfica? ¿Por qué es tan importante desarrollar esta habilidad? Déjame aquí tu comentario para saber tú por qué te gustaría tener una memoria fotográfica. Pero te lo voy a decir rápidamente. Hoy en día estamos en un mundo de distracciones. Hoy en día estamos en un mundo donde todos quieren que hagas algo por ellos. Todos quieren que trabajes con ellos, que vayas a hacerle los mandados, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú tienes que aprender a estar concentrado, a estar enfocado en las cosas. Además de esto, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para fallar. No tenemos tiempo para cometer errores. Y cuando tú tienes una mala memoria y no te acuerdas, supongo que yo te dije, hey, tienes que hacer estas tres actividades. Hablo con, yo tengo equipos de trabajo en donde les comparto cómo hacer negocios todos los lunes. Hablo con mis tres equipos de trabajo en Colombia, en México, ahora en Perú también. Y hablo con ellos, tengo un equipo de trabajo en Ecuador también. Saludos desde Caretaro. Gracias por compartir, chicos y chicas. Apóyenme a que el Club de la Mente es extraordinario. La ciencia para el éxito. La ciencia para el éxito no es imaginar cómo romper con nuestros patrones internos. La ciencia para el éxito es tener el paso a paso, el conocimiento especializado para lograr las cosas que deseamos en nuestra vida y ejecutar ese conocimiento especializado. Sencillo, chicos y chicas. Por ahí he escuchado a personas que dicen, es que no solo se trata de aprender, también hay que no. No, sí, se trata de aprender y ejecutar, punto. No hay otra cosa para alcanzar el éxito. No hay que, tengo bloqueos internos, que no, nada de eso. Que dice, Jorge, para tener más información, formarnos para hacer lo que queremos ser, lograr nuestros objetivos. Gracias, Jorge, por supuesto. Entonces, exactamente por eso es que necesitamos tener una memoria fotográfica. Porque si yo te llamo, te digo que tengo varios equipos de trabajo y si yo te llamo y te digo, hey, tienes que hacer estas tres actividades y tú no las anotas, por ejemplo, en una hoja, que es una gran manera para tener una buena memoria. Pero si no las anotas, ¿qué va a pasar? Que las vas a pasar por alto y simplemente no las vas a realizar. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a haber perdido tiempo, vas a haber perdido tu esfuerzo, vas a haber perdido dinero, vas a haber perdido oportunidades. Porque es simplemente por no tener una buena memoria. Hoy en día es importantísimo en el mundo actual tener una buena memoria. Todos queremos conseguir resultados, conseguir éxito, tener más dinero, incluso tener una buena memoria te puede servir para tener una mejor relación en tu familia. Sencillamente, ¿por qué? Porque te dijo tu esposa que fueras a traer la leche y se te olvidó traerla, ya tienes una peor relación con tu familia. Sencillamente por eso. Tener una mejor memoria puede ayudarte a sobresalir y, por lo tanto, obtener un ascenso en tu empleo o a tener un negocio más exitoso dentro de muchas otras cosas. A ser un mejor speaker, un mejor conferencista, porque no se te olvidan las cosas. A ser un mejor vendedor, porque tienes en la mente claro lo que vas a exponer. O cuando escuchas la información, la retienes mejor de tal manera que puedes ofrecer mejor tus productos y servicios. ¿Qué dice por ahí? Lindo fin de semana para ti, Susan, también. Joel dice, ¿cómo podría promocionar tus cursos a través de afiliado a Clip? Pero saludos. Escribe un mensaje privado, pero ve a millonarioseninternet.com para aprender cómo promover nuestros cursos como afiliado. También puedes registrarte para el programa de Resultados Extremos, en donde nosotros mismos promovemos nuestros productos con tu enlace y te hacemos ganar dinero. Literalmente es como un programa de inversión, casi, en donde tú nada más ves ganancias, 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 llegando hacia tu cuenta de Clickbank y generando ingresos. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy estamos hablando de cómo tener una memoria fotográfica. Si tú quieres saber cómo ganar dinero en automático, cómo tener un negocio rentable, cómo promover nuestros productos y hacer dinero, entonces, contáctanos y yo te enseño cómo. Pero hoy hablamos de cómo tener una memoria fotográfica. ¿Qué dice Jorge? Por supuesto, se te olvidan las cosas y no entrenas la memoria. Claro, cualquier actividad que quieras llevar de manera exitosa, vas a necesitar tener una mente entrenada, un cerebro capacitado para lograr todo lo que desea en su vida. Hoy te voy a enseñar eso. Primero que nada, quiero decirte que podemos recordar más información de la que pensamos que podemos recordar. Nuestro cerebro es capaz de tanta memoria, de lograr tantas cosas, de aprender tantas cosas, pero la distracción que tiene nuestro cerebro es lo que nos impide alcanzar. Por ahí están tirando bombas de felicidad, como siempre. Yurmi dice, reportándose. Muchísimas gracias, chicos. Apóyeme a compartir. Entonces, imagínense. Con hipnosis, de hecho, se ha demostrado que hay personas que recuerdan. Mira qué interesante. La placa de un carro que vieron pasar de reojo hace 10 años. Entonces, yo te puedo hipnotizar a ti. Yo no puedo hacer eso, pero imagínate. Yo te puedo hipnotizar a ti y tú puedes recordar la placa de un carro que viste pasar a 50 kilómetros por hora de reojo hace 10 años. Y tú te acuerdas del número de placa exactamente. Y esto ha sido demostrado cientos de veces. Imagínate eso. La capacidad de recordar que tiene nuestro cerebro. Ahora mismo te voy a poner un ejercicio bastante simple. Ve, aquí donde estás viendo el club de la mente, ahora mismo, voltea a tu alrededor y observa todas las cosas de color rojo que ves. Todas las cosas de color rojo que ves. Ah, pues fíjate que cuántas cosas viste. Puede ser que me digas 2, 3, 4, 5, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 cosas de color rojo en esta habitación. Tu cerebro ya sabía que hay 3 cosas de color rojo sin haber conscientemente observado y analizado. ¿Por qué? Porque tu cerebro capta la información de manera muchísimo más rápida de lo que tú lo haces. Y eso es lo que te quiero enseñar hoy. Cómo utilizar todo ese potencial de tu cerebro para incrementar tu memoria y tener una memoria fotográfica. Que esto te ayude a lograr más dinero, más éxito, más felicidad, mejores relaciones, mejores amigos, más ventas, todo lo que tú quieras. Entonces, ¿sí? No solo te sirve para estudiar ni para demostrar que puedes memorizar una lista de 50 cosas. Me acuerdo que en una ocasión nos hicieron en un curso de memoria recordar una lista de 50 cosas así. De la A hasta la Z. 40 cosas, 50 cosas así. Tenías que decirlo de lista 1, 2, 3, 4, 5, hasta 50. Lo cual es aparentemente, ¡guau! ¡Qué increíble! ¿Cómo puedes recordar 50 cosas en un orden específico? Y que le digan, ¿cuál es el número 35? Y él diga, ¡ah, zapato! ¿Cuál es el número 2, carro? ¿Cuál es el número 45, etcétera, etcétera? ¡Guau! Pero no se trata de eso nada más tener una memoria fotográfica. Se trata de utilizarlo para tener una mejor vida. Se trata de utilizarlo para generar más ingresos. Se trata de utilizarlo para hablar mejor en público. Se trata de utilizarlo para vender más. Se trata de utilizarlo para conseguir mejores amistades, mejores clientes, mejores socios, dentro de muchas otras cosas. Para eso se utiliza una memoria fotográfica. No es nada más por el puro morbo de recordar una lista de 50 tareas. Eruviel, saludos. Gracias por compartir. Siempre entras y de inmediato compartes. Gracias, Juan Lima, también por estar por aquí conectados. Déjame el hashtag de la noche. Todavía no lo he visto. Es memoria fotográfica. El hashtag de ahora. Hashtag memoria fotográfica. Ahorita te voy a empezar a enseñar rápidamente cuáles son las... Estamos, de hecho, en 30 días de productividad. Déjame tu hashtag si tú estás participando de 30 días de productividad. Déjamelo ahora mismo para saber. Yo sí estoy participando de ello. Quiero alcanzar mis metas. Quiero alcanzar mis sueños. Quiero crear la comunidad más grande de super logradores. Y es por eso que lo hago. Mira, hablemos un poquito al respecto de la memoria. Buenas noches, Casado. La memoria tiene tres funciones. Primero que nada, codificar. Segundo, almacenar. Y tercero, devolver. La memoria tiene tres funciones. Primero que nada, codificar. Segundo, almacenar. Y tercero, devolver. Anótalo si me estás prestando atención. Quiero saber si me están prestando atención los chicos o las chicas. ¿Quién me está prestando más atención en esta noche? Primero, codificas. Recibes información y la codificas. Después de eso, la almacenas en tu cerebro. Y el tercero, la devuelves. Eso es la memoria, sencillamente. ¿Cómo codificas la información? Por medio de los sentidos. El oído, la visión, el olfato, el tacto. Es la manera en la cual estás recibiendo los datos y codificando la información. Y ven, saludos para ti, Claudia. Saludos para ti. La manera. Ahora, mira qué interesante. ¿Cómo tener una memoria fotográfica? Ya te lo voy a revelar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Te gustaría tener una memoria fotográfica? Ahora, ahorita te lo voy a decir fácil y rápidamente. No te voy a dar una clase de neurociencias. No te voy a dar una clase del cerebro. Primero que nada, porque para mí todas esas cosas son perder tiempo. El que lo sabe y el que quiere demostrar todo lo que sabe, qué bien. Yo no voy a asistir a una conferencia de cinco horas nada más para que me expliquen una cosa que ya han explicado 50 mil veces. Es decir, que lo puedes ver en Wikipedia en cinco minutos. ¿Sí? Por eso te digo rápido. ¿Cuál es el secreto para tener una memoria fotográfica? La manera en la que se organiza y almacena la información. Anota eso y póngalo aquí como comentario. El secreto para tener una memoria fotográfica es la manera en la que se organiza y se almacena la información. Ese es el truco y ahorita te voy a dar tips para tener esa memoria fotográfica. Si quieres tenerlo. Hola, dice Herubier, saludos a ti y a los que seguimos el Club de la Mente. Soy leyenda. Ese es mi objetivo, que todos seamos leyenda. Fernando y Orlando, saludos. Entonces, ¿cuál es el secreto para una memoria fotográfica? La manera en la que organizas y almacenas la información. No se trata de tratar de acordarme y tratar de acordarme y tratar de acordarme. Se trata de cómo almacené la información. O sea, la memoria no se da ahorita. Yo te digo, ¿qué comiste la semana pasada? Ah, no me acuerdo. O, ¿dónde estabas a esta hora el mismo sábado a las siete y media de la noche? El sábado pasado. No se trata de venir a recordar ahorita. Se trata de la manera en la cual tú estás atento y consciente de cómo almacenas la información. Esto te da poder de concentración y eres más capaz de memorizar las cosas. ¿Qué dice Claudia? Estoy con una amiga y ella se unió en tu página ahora mismo. Qué bueno, Claudia. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias por apoyarnos a compartir el Club de la Mente. El Club de la Mente tiene el objetivo de inspirar a las personas en el mundo. Todos los días leo un libro para ti. Porque a Latinoamérica no le gusta mucho leer libros. Pues yo los leo por ustedes y les comparto la ciencia del éxito para que nadie los engañe. Que nadie les diga cómo son las cosas o qué deberían de comprar, qué deberían de hacer, a dónde deberían de ir. Sino que ustedes mismos decidan. ¿Por qué? Porque se hacen más inteligentes todos los días y capaces, por lo tanto. Bueno, entonces te decía. El secreto para la memoria fotográfica es la manera en la que almacenan información. Y para esto tengo que decirte la conciencia del almacenado. La conciencia de cómo estás ingresando la información a tu cerebro en cada momento, en cada situación. Si tú estás atento a lo que sucede a tu alrededor. Dicen, ¿cómo puedo unirme a su página? Ve a mi página web, si alguien puede dejar aquí mi página web o mi fanpage para que Nels pueda unirse. Gracias. La conciencia del almacenado, chicos. Estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Quiero memorizar algo, no puedo hacerlo distraído. No puedo hacerlo estresado. No puedo hacerlo enojado. No puedo hacerlo asustado. Todo eso tiene que ver con que tengas una memoria fotográfica. Si me están cantando de este lado y me están hablando de este otro y me están llamando por teléfono y estoy... Enojado y trato de memorizar algo, no voy a tener la concentración suficiente para tener la conciencia del almacenado de tal manera que pueda organizar la información en mi cerebro de la manera correcta. ¿Te das cuenta? Ese es el secreto de la memoria fotográfica. Estar atento cuando guardas los datos en tu cabeza. ¿Sí? Gabrielblanco.net dice Herubia. Muchísimas gracias. Ahí puedes conocer más sobre nosotros y cómo ganar dinero en internet. Entonces, tú controlas realmente tu propio cerebro y le dices dónde poner la información. Así de sencillo como lo hay. Tú controlas tu cerebro y le dices en dónde poner la información. Ese es el problema porque muchos no tienen una memoria fotográfica. No se acuerdan de las cosas porque sencillamente no saben cómo guardar los datos en su cabeza. Piensan que nada más acordarse de las cosas. Omar, buenas noches. Gracias. Qué bueno que estás por ahí. Apóyame compartiendo. Laila, gracias. Apóyame compartiendo. Acuérdense que si compartan, tienen gratuitamente una copia de mi libro El Gallo Borracho. Nada más escríbeme un mensaje privado para aprender a vender a la mente subconsciente. Si quieres incrementar tus ventas, comparte esta transmisión. Escríbeme y te doy mi libro totalmente gratis. Pero imagínate. Muchas personas creen que la memorización, el tener una buena memoria, se trata nada más de a ver qué se me queda. Y es todo lo contrario. Yo controlo mi cerebro y le digo cómo organizar las cosas. Es como que si aquí tuviera yo un montón de libros y yo dijera, ok, este libro va aquí. Este otro libro va aquí. Y este otro libro va aquí. Eso es lo que tengo que hacer con mi cerebro. Organizar la información. Muchos no hacen eso. Nada más quieren tener memoria fotográfica y dicen, este, pues, los ajitos desordenados en su cabeza. Es por eso que no tienen una buena memoria. José Manuel, un abrazo para ti. Qué bueno que estás por aquí conectado. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con que no organizes tu información de la manera correcta en tu mente. Yo quiero el libro. Comparte, Fernando, y mándame un mensaje privado, por favor. Si aún no te lo he mandado, vuelve a enviar un mensaje y recibo muchos mensajes diarios. El aspecto psicológico, hasta la baja autoestima, tiene que ver con la mala memoria, de verdad. El estrés y las distracciones, simplemente si tú te decides, no puedo recordarme de los nombres, no puedo acordarme de las cosas, no puedo tener concentración, ya eso te impide que tengas una memoria fotográfica. Porque, como te dije hace un momento, necesitamos concentración, necesitamos atención y necesitamos saber cómo estamos organizando la información en nuestra mente para tener buena memoria. David dice, buenas noches, ya uniéndome, un abrazo, gracias. David, más bien, comparte para apoyarnos y llegar a más personas. Tips para tener una memoria fotográfica, chicos y chicas. ¿Quién quiere los tips? Déjame tu hashtag, quiero los tips. Tu hashtag, quiero los tips ahorita mismo, si quieres tener una memoria fotográfica para lograr mejores resultados en tu vida. Hashtag, quiero los tips ahorita mismo. Van a ser tips importantísimos, tips valiosísimos, para que de ahora en adelante tengas una gran memoria fotográfica. Gracias, Oscar. Un abrazo, apóyame compartiendo. Laila, gracias, apóyame compartiendo. Vamos entonces con estos tips para desarrollar tu memoria. Número uno, refuerza tu atención antes de memorizar. Esta es importantísima y quiero decir, ¿quieres aprender algo? Entonces necesitas estar atento antes de empezar a memorizar. Como te digo, si vas manejando y quieres memorizar, es complicado. Al principio que puedas hacerlo. Número dos, si te están llamando por teléfono y quieres memorizar y te están hablando por aquí, va a ser complicado. Si tú estás aquí en la computadora y tienes el YouTube abierto, el Facebook abierto y estás leyendo para tratar de memorizar, complicado que puedas hacerlo. Así que el tip número uno es reforzar tu atención antes de memorizar. Es decir, estar concentrado. Tip número dos para incrementar tu memoria es revisar la información varias veces. David, gracias por compartir. Revisar la información varias veces. Esto se denomina, en los académicos del aprendizaje le llaman sobreaprendizaje. Y para todos, ha sido el mejor método de tener una buena memoria en el colegio. Yo no sé si ustedes lo hacían, sin embargo yo sí lo hacía. Y es un método efectivo, que es repetir la información varias veces. Repetirla en voz alta, repetirla cantando, repetirla mientras vas manejando, repetirla con otras personas, contársela a alguien más, repetirla, repetirla, repetirla. Eso te hace tener una mejor memoria. Y fíjate que interesante, porque lo que te estoy diciendo no son tips para recordar, son tips para que tu cerebro sea entrenado. ¿Qué quiere decir? Que no lo vas a hacer una sola vez, lo vas a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo de tal manera que tengas un cerebro entrenado. Ese es el secreto para alcanzar la grandeza, para alcanzar el éxito. Repetir las cosas. Si quieres tener una buena memoria, repite varias veces la información. Tip número dos. Tip número tres. Revisa la información lo más rápido que puedas. Este es otro gran secreto. Muchas personas piensan que para aprender tienen que hacerlo lento y es todo lo contrario. Para aprender el gran secreto es aprender rápido. Es por eso que yo cuando leo un libro no me tomo más de 20, 30 minutos en leer todo el libro. Todo el libro en 20 a 30 minutos. ¿Por qué razón? Porque el aprendizaje normalmente de la mayoría de personas normales es tubular. ¿Cómo así tubular? Es así, mira. Solo ves una pequeña porción de la información, otra pequeña porción, otra pequeña porción. Y estás viendo pequeñas porcióncitas. En cambio cuando aprendes rápido, ves toda la imagen. Esa es la diferencia entre el aprendizaje lento y el aprendizaje rápido. Por lo tanto, si quieres mejorar tu memoria, tienes que aprender rápido. ¿Qué dice Leandro? Eso es un grande abrazo para ti. Esvin, soy leyenda, muchísimas gracias. Apóyeme compartiéndole a Andro y Esvin para poder llegar a muchas más personas en esta noche. Y que aprendan cómo tener una memoria fotográfica. Otro tip importantísimo. Recordarás más la información del principio y del final. Entonces pon al principio la información importante y al final la información importante. Este es otro gran tip para aprender. O sea, si tú lees algo, vas a acordarte más de lo que leas al principio y al final. Así que pon al principio y al final lo que quieres aprender. Buenas noches Fer, muchísimas gracias. Wilson, gracias. Déjame tus comentarios, comparte para ayudarnos a ayudar a muchas más personas. Cada día más productivo, dice Fernando. Otro tip, tip número cinco. O vamos a ver, sí, cinco. Cuatro más bien. No hagas varias cosas a la vez cuando estés aprendiendo. Este es importantísimo. Como ya te dije, si estás distraído es muy complicado que puedas aprender y recordar. Número seis. Utiliza la información. Utiliza la imaginación más bien. Cuando estés aprendiendo algo, imagínalo. La mente, y lo hemos escuchado mil veces, piensa en imágenes. Y déjame aquí tu hashtag ahorita mismo. Pienso en imágenes. Hashtag pienso en imágenes para aprender a recordar más fácil. Entonces, supongamos que tú quieres aprender uno de estos conceptos. El concepto de concentración. El concepto de concentración. Entonces, hay dos maneras en las cuales tú puedes aprender este concepto para memorizarlo. Número uno sería anotar en un papel la palabra. Tengo que concentrarme. Pienso en imágenes. Gracias, Wilson, por estar atentos. Los que están atentos van a tener una mejor memoria científicamente comprobado que los que no están atentos. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Tú podrías querer memorizar el concepto de concentración mediante dos métodos. El primero, anotar en un papel la palabra concentración. Anotar en un papel la palabra concentración. Ese sería un buen método. Pero ¿sabes cuál sería un método aún mejor? El primero sería imaginarte a ti mismo anotando en un papel la palabra concentración. O imaginarte a ti mismo concentrado. Incluso de una forma, ese es el siguiente tip. Imaginación exagerada. Imaginarte de una manera exagerada. Entonces, supongamos que quieres memorizar el método de concentración. Cierras tus ojos y te imaginas a ti mismo sentado así en el Himalaya con la cabeza así, con las manos así. ¡Wow! Estás utilizando la imaginación exagerada para acordarte de un concepto. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa en imágenes. ¿Qué dice aquí? Relacionar lo que lees con algo de la vida cotidiana sirve igual que imaginar exactamente eso. Se llama una mnemotecnia de asociación. Mnemotecnia de asociación quiere decir que relaciono algo que quiero aprender con algo de la vida o con una imaginación exagerada para poder tener una mejor memoria. Asociación se llama eso. Otro de los grandes tips para tener una memoria fotográfica, la verdad. Imaginación exagerada. Aquí sí sirve la imaginación exagerada. Para alcanzar los sueños, no. Pero para memorizar las cosas, sí. Agrupa y organiza las imágenes a tu propio modo. También importantísimo, a tu propia manera. Siempre finaliza lo que comienzas. Otro gran tip. ¿Sabes qué pasa con tu memoria y tu cerebro cuando tú dejas algo a medias? Que se acostumbra a dejar las ideas a medias. Se acostumbra a dejar las cosas inconclusas, incompletas, a dejar los rompecabezas, desarmados. Y en tu mente entonces la información nunca se organiza completa. ¿Quieres tener mejor memoria? Acostúmbrate a terminar lo que comienza. Saludos, Cristian desde Chile. Un abrazo. Apóyame compartiendo para llegar a más personas. Aprende algo nuevo cada día. Mira el club de la mente y así aprendes algo nuevo todos los días. Vas a tener una mejor memoria definitivamente. Juega aplicaciones mentales. Yo hago juegos mentales todos los días, tres veces al día para poder mantener mi cerebro funcionando al 100%. Varía tus cosas. Crear tu habitación mental o del pensar. ¿Está bien? No te entiendo Lewis. Déjame tu comentario explicándome un poco más. Meditar. Tomar mucha agua también. Voy avanzando mucho más rápido porque hoy voy a hacer la transmisión un poco más corta ya que tengo una actividad importante. Como siempre, el club de la mente no se detiene. No para sin importar lo que suceda. El método furor para recordar mucho más, para tener una memoria fotográfica y privilegiada. Areli, hola. Te veo desde Puebla. Un abrazo para ti. Le llamo a esto el método furor que está en este libro, que me gusta mucho. Déjame tu hashtag, método furor. Hashtag método furor. Así, F-U-R-O-R. Que es el método que en la sigla de inglés significa enfoque, entendimiento, recordación, organización y revisión. ¿Quieres recordar algo fácilmente? Fabián dice, aprendiendo algo nuevo todos los días, gracias a Gabriel Blanco. Un abrazo para ti. ¿Quieres recordar algo fácilmente? Utiliza estos cinco tips. Método furor. Déjame tu hashtag, método furor. Número uno, enfoque. Concéntrate antes de aprender. Número dos, entendimiento. Asegúrate que comprendes la información. No puedes recordar nada que no entiendes. Sencillamente. Número tres, recordación. Utiliza una estrategia de las que te dije. Ya sea imaginar, ya sea repetir, ya sea asociarlo con algo de tu vida real, etc. Número cuatro, organización. Coloca la información en el orden que más te convenga. En tu mente, en tu cabeza. Y número cinco, revisión. Quiere decir, asegúrate que lo tienes memorizado. Y si no, vuelve al paso uno. ¿Cuál es el método furor? Te voy a repetir una vez más los cinco pasos. Si alguien puede anotarlos aquí, se lo agradecería mucho. Número uno, enfoque. Número dos, entendimiento. Número tres, recordación. Número cuatro, organización. Número cinco, revisión. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar concentrados para memorizar. Tenemos que comprender lo que estamos recibiendo de información. Tenemos que recordarnos de ello a través de alguno de los métodos que ya te dije. Tenemos que organizar la información en nuestra mente. Y por último, revisar que la hayamos aprendido. Siempre que vayas a recordar algo, que quieras tener una memoria privilegiada, el secreto está en tres cosas. Y te las voy a decir para terminar la transmisión del día de hoy. Primero, estar totalmente concentrado para aprender. Para eso necesitas eliminar las distracciones. Segundo, recibir, entender y organizar la información de una manera comprensible para ti. Por ejemplo, si alguien puede ver, ahora mismo no tengo, pero yo tengo muchos cuadernos en donde anoto mis ideas y las convierto en diagramas. Y si alguien ve, tengo un montón de dibujitos, que mucha gente se burla de ellos. Tengo en mi pizarrón, tengo un montón de dibujitos, diagramas de los negocios, de las cosas que hago, que muchos no entienden. Pero yo sí lo entiendo. O sea, para mí es comprensible. Así que primero, estar concentrado y elimina las distracciones si quieres aprender y tener una buena memoria. Segundo, debes recibir y entender la información para organizarla de una manera comprensible para ti. Y tercero, debes hacer asociaciones o imaginaciones de mnemotecnia, como ya te dije, que te faciliten recordar y observar los detalles adicionales para retener más información. Chicos, chicas, esos son los secretos para tener una memoria fotográfica o una memoria privilegiada. Realmente hay cientos, cientos y cientos de tips, cientos, cientos y cientos de secretos para esto. Personalmente he tomado cursos de lectura, de memoria, de cómo hacer una mente más ágil. Sin embargo, es mucho más fácil de lo que imaginas. No se trata de muchas cosas, sino de estar concentrado, de estar atento a lo que estás aprendiendo y de practicarlo todo el tiempo para poder desarrollar una mente más capaz, una mente más privilegiada. Para terminar, debo decirte, la buena alimentación, el buen sueño y los suplementos hacen que tu cerebro sea más capaz y más inteligente. Como te lo digo una vez más, la buena alimentación, el buen sueño y los suplementos también te pueden ayudar a obtener mejores resultados en tu desarrollo cognitivo. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es que quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir resultados extraordinarios. El ejercicio adicional, por supuesto que sí. Suplementos, ¿cuáles? Hay muchísimos. Tengo un video en YouTube que se llama ¿Cómo ser más inteligente? Donde digo cuáles son algunos de estos suplementos. Te pido que vayas a YouTube y busques en Gabriel Blanco ¿Cómo ser más inteligente? Chicos, feliz fin de semana. Como dicen, te amo, dice Jorge. Bueno, eso es el Club de la Mente. Apóyeme compartiendo, apóyeme llegando a más personas. Mándame corazoncitos, mándame abrazos, mándame besitos. Nos vemos en un próximo episodio. Mañana leo un libro más para inspirarte, para transformarte y hacerte alguien extraordinario. Mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente. Sean leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias!